¿Dónde estabas tú? Cuando todo iba mal Ya no recuerdo cómo era antes ¿Cómo era yo sin ti? Cuando los viernes eran trampolines No eran maneras de tratar a nadie Tú a mí y yo a ti Te dejaré marchar para que lo hagas bien Necesito escapar de ti Volver hablando Un mar romperando La yotón, la asistina, la verde, tanto grano Bajo el volcán, la hipocidad, todo borrando Todo cambio de brano Un mar romperando La vía escapatoria, mi solución Soy el cable en la tormenta Tú las manos que lo tocarán Bajo la cama late un corazón No eran maneras de tratar a nadie Ni tú a mí y yo a ti El destino mató las cartas No escondiendo Necesitamos escapar de aquí Queremos hablando Un mar romperando Un mar romperando Que el destino mató las cartas Gracias.